hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos en el vídeo de ofertas de ayer hubo una oferta en especial una oferta en concreto que comenté que me había comprado y es el battlefield 1 la edición revolution la cual pues incluía pues aparte del juego base lo que es la el season pass o sea acceso a las cuatro expansiones que recibe o que va a recibir el juego de las cuales ya creo que ha recibido dos y además que creo que no lo comenté ayer esta edición además nos trae 21 battle packs que quiero abrir ahora con vosotros vale no tengo ni idea de lo que trae todo esto y además creo bueno como veis no he jugado no he hecho nada o sea de hecho no sé por qué tengo este nivel porque no jugó no jugó ni no empezó de bueno y aquí ya veis fijaos eliminados muertos nada no tengo nada porque no he jugado nada a nivel cero pero no sé por qué ya tengo cosas de éstas igual son desbloqueadas porque ya son desbloqueadas de juego base y punto son armas que están desbloqueadas y punto me imagino que será por eso vale bueno y entonces qué quería yo hacer en este vídeo nada simplemente mostraros un poquito todo lo que ofrece esta edición battlefield revolution vamos a ver un segundito que mostraros que me haber que desbloquear estas 21 battle packs para ver lo que cuesta para ver lo que nos trae tenéis que daros cuenta que los battle packs cuestan dinero por cierto que también he adquirido también con la edición revolution también me han dado este pack que vale 25 euros que es el heroes of the great war que viene bueno pues un pack hell fighter que bueno viene esta esta arma bueno pues está este arma de cinto está esta pistola este cuchillo esta insignia y el pack de barón rojo luego por ejemplo pues el paquete de caza triplano del barón rojo el arma del cinto bueno pues eso el emblema y el pack de laurence de arabia y aspecto negro caballería bueno pues es un poquito todo esto también me ha venido de forma totalmente bueno incluida me ha venido incluido en el pack revolution lo que os comentaba los packs los battle packs cuestan dinero entiendo que estas moneditas porque tengo también 1200 monedas luego lo veremos se conseguirán jugando me imagino vale pero para que os hagáis la idea dentro de este pack revolution que vuelvo a repetir me ha costado 35 euros incluyendo el season pass de hecho aquí ya vais a ver que me aparecen con las dos expansiones que han salido vale cuando salgan las otras dos pues de forma automática lo tendremos porque como digo tengo el season pass vale aquí está premium pass adquirido también pues esas monedas me imagino que se conseguirán jugando pero bueno si no pues fijaos como por ejemplo este battle pack pues cuesta un euro con 95 y me han dado en esta edición revolution como digo 21 packs veis que me han dado 21 packs de los de un euro con 95 y de los que no tienen precio pero que cuestan bastante más o sea que cuestan pues eso si esto es puesto fácilmente pues sea igual 9 euros no si 200 monedas de estas son 2 euros pues 900 monedas de estas serán 9 euros aproximadamente bueno pues de estos vais a ver que de los 21 packs hay un montón de estos y lo dicho vamos a yo no sé qué más cosas bueno esto ya os lo he dicho que sí que nos lo han dado battle packs 21 battle packs de todos los tipos ahora lo vamos a ver que los vamos a desbloquear a ver que me toca que no tengo ni idea los kits y atajos estos nunca les he comprado porque a mí me ha gustado siempre desbloquearlo todo jugando vale pero hay gente que se impacienta un poquito y simplemente bueno pues o no tiene tiempo o lo que sea y bueno pues pagando puede desbloquearlo esto ya quien quiera las expansiones esto ya lo hemos comentado el season pass que también me incluye ya lo hemos comentado también nos viene aquí ya la posibilidad de alquilar un servidor beta y el tema del origin access que ya todos sabéis un poquito de qué va vale que pagáis una cuota mensual y tenéis acceso no son 3 euros o 4 euros 4 euros y tenéis acceso a un montón de juegos de origin sin ningún tipo de limitación siempre y cuando sigáis pagando bueno pues más o menos eso es lo que nos trae entonces básicamente es el season pass mil y pico monedas que no sé dónde se ven ahora mismo las 21 chismas de estas que ahora los vamos a abrir y el y el pack heroes y este también vale que vale también 25 euros o sea fijaos esto cuesta 50 euros el pack heroes cuesta 25 euros más luego todo eso con lo cual considero este es un juegazo vale y considero que es una maravilla aparte de esto lo que quiero también aprovechar el vídeo os dejaré en el en la descripción del vídeo un una encuesta de para que valoréis si queréis que os suba algo de battlefield 1 no ya veis no he jugado nada no soy bueno no soy no soy bueno en este tipo de juegos tampoco es que sea muy malo pero bueno me cuesta mi tiempo hacerme con el juego pero bueno sobre todo para ver si os apetecería que que hiciera directos o que hiciera de vez en cuando subiera algún gameplay como hago con killing floor 2 o lo que sea bueno pues aprovechar un poquito para saber si queréis ver en el canal si queréis ver un poquito todo esto vamos a proceder a abrir los 21 battle packs estos y vamos a ver qué es lo que nos dan por ejemplo este mira este es un para que veáis los 21 battle packs son superiores son un montón de ellos como podéis ver luego les hay mejorados les hay normales más superiores mejor superior 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 battle pack normal y 5 battle packs normales o sea hay un montón de ellos lo que viene a decir de hecho no vamos a empezar a abrir elegir battle pack vamos a empezar a escoger los battle pack los los peores de todos vale los que son los básicos estos y aquí nos viene un poquito las posibilidades de que hay de que nos toque que pues esto me imagino pues será un tanto por ciento de probabilidades de que nos toque cualquier tipo de estas armas vale obviamente al ser las básicas pues lo más normal es que nos toquen armas básicas me imagino en cualquier caso es el battle pack revisión 1 vamos a darle a abrir y vamos a ver qué es lo que bueno estos son aspectos aspectos mejorados aspectos de armas son skins nada más aspectos 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 son aspectos y luego hay un posible extra que es pieza de puzzle de mazabartek y pieza de puzzle de cuchillo de sierra el tema de los puzzles es esto que no tengo ni idea para qué sirve pero para que veáis que al parecer con ciertas piezas pues tal vez se puede desbloquear estos estas armas legendarias parecen todas que son de cuerpo a cuerpo no de melea a mirad aquí tengo las monedas también que me ha proporcionado esta versión vale bueno venga vamos a ello a ver qué pasa vale le vamos a dar aquí y a ver no 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 este no coño perdonadme que quiero abrir primero los más malos quiero que sea un vídeo relativamente rápido y al final entre una cosa y otra me enrollo tío vamos a darle a abrir y a ver qué a ver qué nos da aquí qué guapo bueno pues el aspecto es nos han dado un aspecto de arma vale el aspecto para mondragón mexicano ojo y es legendario podemos descartar y entiendo que nos daría 270 monedas que se sumarían aquí o añadir al inventario en principio lo añado al inventario me parece bien que nos dé la opción de descartar al ser legendario lo vamos a añadir al inventario ahí va y nos han dado pieza de puzle para cuchillo de sierra añadir a los puzles luego lo haremos vale vamos a seguir abriendo ya nos quedan cuatro de estos vamos a abrir éste un otro aspecto vale aspecto para 1895 ruso orden real este por ejemplo este es especial no es legendario especial me imagino que estará por debajo del legendario me imagino y tenemos descartar por tan solo 30 vale nos dan bastante menos dinero que la otra o bien añadir al inventario vamos a añadir al inventario y también nos han dado otra pieza de puzle para mira para el mismo cuchillo de sierra añadir a puzles vale vamos a abrir el siguiente daros cuenta que cada una caja que estoy abriendo de estas cuesta un euro con 95 si lo queremos pagar en dinero es aspecto para montragón envoltura de camuflaje especial se la descartamos o bien la añadimos en principio voy a añadirlo todo al inventario ya está por ejemplo no nos ha dado ningún ningún extra vale no pasa nada seguimos abriendo tenemos otro aspecto para mp18 haze broke mira es distinguido es mejor que el otro porque nos dan más dinero fijaros si lo queremos descartar pero como digo en principio lo añadimos todo al inventario y ya por último dentro de estos cinco que nos venían juntos otro aspecto me imagino para la mg15 envoltura de camuflaje es especial vale bueno pues por 30 y tal pero en principio añadimos al inventario y mira y esta vez sí que nos ha dado una pieza de puzle de maza de bartek añadir a los puzles no voy a abrir los puzles luego lo hacemos vale vamos a escoger otro battle pack no quiero los superiores quiero dejarles para el final con lo cual vamos a irnos al siguiente que veamos allí aquí veo estos son los que hemos hecho los cinco que hemos hecho en revisión 1 ahora este es un único de revisión 2 vamos a abrirle a ver quién nos da tengo unas ganas terribles de jugarlo en el juego de hecho cuando termine este vídeo que creéis que voy a hacer bueno pues otro aspecto vale máscara de camuflaje para la m1907 vale añadir al inventario vale elegimos vámonos ahora a más battle packs básicos como por ejemplo este que sería el revisión de battle fest bueno pues más aspectos vale yo creo que los básicos básicamente son aspectos tío wow este es un montón y mira en este caso hay un posible extra incluso de aumento de experiencia patr patrulla será igual un modo de juego o algo así no lo sé vale pero bueno ahí viene vamos a ver qué qué nos proporciona este battle pack me parece una edición buení oh qué bonito edicto real es especial para la pistola c93 añadir al inventario vale elegimos battle pack todo lo que tengo ya son battle packs superiores y yo creo que ya no queda ninguno normal o sea que ahora nos vamos a ir a los mejorados vale superior vale vamos a ir al mejorado a este mira este son dos que es revisión de la actualización de invierno vamos a ver este teóricamente va a ser todavía mejor equipamiento de lo que nos da el básico me imagino vale sigue dando aspectos todo aspectos 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 y luego piezas de puzzle y aumento y tal bueno pues no sé igual simplemente que hay más probabilidades mira esto por ejemplo de este tanque muy poco frecuente por ejemplo el aspecto para el tanque ligero por ejemplo muy poco frecuente muy poco frecuente bueno vamos a abrirlo y a ver qué nos da legendario bueno pues capone que buena tío añadiremos al inventario vamos a abrir el otro oh este es un legendario también distinguido sí pero este era como muy era uno de los que ponía que era muy poco frecuente no aspecto para camión de artillería curcermiesc distinguido añadir al inventario vale vamos a abrir porque creo que queda otro pack mejorado por ahí todos estos son superiores los dejamos para lo último queda este y no sé si igual ya no queda ninguno más mejorado vale pues vamos a abrir ese abrir mira aspecto para caza tío que bonito vamos a abrir este a ver qué nos da bueno pues distinguido el aspecto para mp18 haze broke añadir al inventario mira y además nos ha dado un aumento de experiencia en patrulla que esto es legendario y también lo podemos descartar o tal vamos a añadir al inventario en principio me imagino que eso lo podré utilizar cuando yo quiera me imagino es que no lo sé sinceramente bueno pues teóricamente ya voy a comprobarlo por si acaso teóricamente ya todo lo que nos queda son superiores con lo cual si vamos a abrirles todos la verdad que tengo ganas saber de lo que nos ofrece esto vale battle pack superior revisión 47 no me he fijado ni lo que nos podía haber había eh proporcionado mira que más guapo eh la caja incluso bueno pues es legendario vale aspecto de pistola para pistola frommer stop emperador añadir inventario y además otro aumento mira esto es exactamente lo mismo vamos a añadirlo al inventario venga sí como salga mucho más de esos igual llega un momento que no lo hago pero bueno por ahora sí el siguiente por ejemplo que es revisión de asalto bueno pues ahora le abrimos pues nos puede tocar más aspectos básicamente yo pensé que igual en algún momento igual había también temas de armas pero no las armas se desbloquean todas jugando lo veo bien eh o sea veo bien que lo que sea aquello que se quiera comprar aunque esto se puede conseguir por eventos especiales y cosas de estas eh que solamente sea estético cosmético vale lo veo bien sinceramente vamos a ver que nos que nos da esta vale revisión de asalto venga bueno pues legendario vale aspecto para automática M1918 añadir inventario y además otra pieza de puzzle para la maza Bartek añadir a puzzles por ejemplo ahora la revisión 38 venga otro battle pack superior vamos a ver que nos proporciona este aspecto para fusil automático Watt C4 Highlander legendario también vamos a añadirle y otro aumento de experiencia a añadirle vamos a hacer ahora el battle pack superior revisión 34 bueno pues aspecto para 12G automático jorobada se llama el aspecto y es legendario también yo creo que estas cajas de superiores digamos eh son siempre te toca algo legendario seguro añadir al inventario uuuh que bonito mira y además una pieza de puzzle de pada de ocino legendario a añadir a puzzles vamos a abrir ahora el revision 30 nos quedan 7 aspecto de pistola para pistola colibri colibri legendario también añadimos al inventario mira y otra para la maza Bartek añadimos a puzzles ahora lo veremos de todas formas el tema de los puzzles a ver que hemos lo que hemos desbloqueado o que sucede ahí vale revisión de battle fest otro battle pack superior venga vamos a abrirle el niño bueno pues es legendario añadir al inventario otro aumento de experiencia añadir al inventario battle pack superior revisión definitiva bueno a ver este bueno pues aspecto para automático M1918 saboya legendario este me suena que ya le tengo no le voy a descartar igual luego se permita descartar es que no lo sé pero yo juraría que este ya le tengo pero estaría bien que si lo tuviera lo viniera aquí ¿no? que te dijera ya lo tienes entonces ya le daba a descartar pero bueno por ahora le voy a dejar y otro aumento de experiencia añadir al inventario venga el revisión 15 battle pack superior vamos a ver que hemos visto el archiduque otro legendario vale para la Hellrieger 1915 y otro aumento de experiencia el siguiente que es un revisión 11 Aspecto para Edelweiss legendario también como no añadimos al inventario nos quedan dos sería este el revisión 7 joder Konig para la MG15 es legendario también vamos a añadirle y otro aumento más de experiencia añadirle también y ya por último este sería el último ya que sería esta revisión 5 este es el que ha salido otra vez antes ¿no? es que sí fijo vamos estoy casi convencido de que sí que es este pero bueno voy a darle a añadir al inventario y ya está vale pues esto ya lo tenemos ya si quisiéramos por lo dicho o bien compramos o bien gastamos que tengo aquí 1200 y digo pues venga pues gastamos en no sé qué no lo voy a hacer ¿vale? porque me imagino que estos fragmentos igual valgan para más cosas entonces bueno en principio no lo voy a hacer intercambio ¿sabes que puedes ganar 50 fragmentos cada día si juegas y completas una ronda en multijugador? y si lo haces bien recibirás 50 más ¿pero intercambio qué significa intercambio? o sea que tengo que pagar para conseguir alguno de estos efectivamente no lo voy a hacer ¿eh? pues si quisiera conseguir alguno de estos pues eso me quitarían me lo quitarían en dinero ¿vale? el tema de los puzzles acabamos de conseguir puzzles o sea acabamos de conseguir aquí pero sí ¿no? pero aquí me aparece 0, 0, 0, 0, 0, 0 cero todo cero tío la maza Bartek por ejemplo había había puzzle había inventario esto es todo lo que he conseguido en fusil eh semi-automático todos son aspectos ¿vale? en subfusiles en armas ligeras en fusil en escopeta en arma de arma de cinto arma cuerpo a cuerpo eh mirad aquí como sí que nos lo permite esto inspeccionar o descartar vale pero tengo que conseguir 5 ¿vale? vale ya sé cómo funciona esto fijaros aquí aquí por ejemplo aparece 1 de 5 y aquí 2 de 5 ¿vale? ya está actualizado hasta que no consigo los 5 no desbloqueo esto vale 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 bueno pues ya por lo menos eso sí que lo sé y de este por ejemplo son ya 3 ¿vale? inspeccionar a ver aumentos de experiencia tengo 7 y me permitirían descartarles aquí también ¿vale? y de vehículos pues el que hemos cogido que es este ahí está descarta duplicados cambia todos tus aspectos duplicados por 3 que son 3 por fragmentos podrás seguir equipando los aspectos mientras conserves al menos una unidad vale sí os acordáis que os decía de este fijo que sí que por cierto era pues no sé si era este creo ahora fijaos que son 3 es que de hecho bueno pues y de este 1 pues era 2 de aquí y 1 de aquí entonces si los descarto pues nos dan 630 es que no sé qué hacer voy a hacerlo ¿vale? con lo cual ahí está ya nos acaba de subir aquí el tema bueno podría comprar por 4800 más otra pieza de puzzle pero es que no sale ni de coña podría comprar de estos pero tampoco lo voy a hacer muy bien un segundito para ver si hay algo más así que podamos ver ahora así en dos sobre la marcha lo de la tienda que esto ya lo hemos visto el pack de héroes que ya lo tengo pues en principio yo creo que ya estaría todo con lo cual lo comentado os dejo en la descripción del vídeo esa pequeña encuesta por si queréis que bueno que suba algún vídeo de battlefield 1 al canal si es que no probablemente no lo suba igual me da un día la like y lo subo o igual hago un directo o yo que sé vale esto es cuando sí cuando arranqué antes el juego que me obligó mientras estaba descargando el juego digamos de mientras podía jugar al modo historia entonces nada jugué un poquito pero nada una mierduca la verdad ya está ¿no? yo creo que esto es todo tío así que venga nada en principio no sé que como esto lo estoy viendo así no tengo ni idea lo vamos a dejar por aquí lo he dicho ponedme en los comentarios que que os parece este juego si ya lo tenéis y demás y luego pues me ponéis en la encuesta en cuestionarios si os gustaría que este juego lo mostrara en el canal pues eso o bien en directos o bien subiendo gameplays sueltos o que no o que no que no le mostre porque ya el juego ya tiene un año y ya os interesa otros juegos más actuales yo que sé así que venga aquí me voy a despedir espero que os haya gustado muchas gracias a todos y nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego